¡Vamos! Nuestro amor es prohibido, no me gustes por favor Nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si eres parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Para que lo bocea llano del beso, con alegría Y sabrosura ¡Rico! Aquí está el rodito Como que lo veo patruchita, Pitín Oye, Pitín, no te escondas No te escondas, Pitín, no te escondas Nuestro amor es prohibido, no me gustes por favor Nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si eres parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Y así lo goza, Barcelona ¡Gracias!